FM 89.1 Radio Universidad Pero escuchá, escuchá ¿A quién tenemos de visita en el programa de hoy? Lo llevaron por toda la universidad En realidad ya la conocía, porque yo ya estuve estudiando Pero claro, ahora el éxito me llama Y vuelve a las raíces Y vuelve a las raíces, sí, lo tenemos aquí Tomás Zacarías, él es oriundo de Virrey del Pino Ahí nos estaba diciendo, mamá y papá Correntina Toca el acordeón muy bien Y le gusta mucho el chamán Y es autor de muchos años ¿Cómo estás Tomás? Muy buenas tardes a ustedes Muchísimas gracias por el recibimiento Estamos acá, sí andamos recorriendo un poco ya la universidad Así que la verdad que muchas gracias por recibirlo Tiene 23 años Ahí estaba viendo Yo te empecé a seguir en Instagram Soy Andrea Landi, locutora Así que ahí está Tomás Zacarías Ok, 60.000 seguidores Gente que te sigue, que te sigue, que te sigue Y Tomás tiene 23 años Yo iba a decir 23 añitos porque uno ya está más grande Y es chiquito en realidad Es Tomasito Es Tomasito Y Tomás, a ver, contanos un poco cómo empieza Obviamente sabemos que desde casa Este amor por el chamamé Uy, ya arrancó desde los 5 años Yo arranqué en Mercedes Corrientes En la fiesta del Auchito Gil Fue la primera beca esto es ¿Y cuántos años tenía? 5 años, 5 años, era chiquito Era chiquito, sí Y bueno, y de ahí arranqué Y andaba siempre con mi familia Con mi mamá y papá Siempre me acompañaron ellos en la música Gracias a Dios Qué lindo Bueno, y contanos un poco Aprendiste a tocar el acordeón ¿Es difícil tocar ese instrumento? Como siempre le respondo a la gente Le digo, si a uno le gusta Sale solo Sale de por sí ya Es lo mismo que, no sé A un futbolista le gusta mucho jugar a la pelota Eso ya Innato Sí, sí, ya pasa eso Y a mí me pasó eso lo mismo Yo me enamoré del acordeón cuando era chico Era chiquito, tenía 5 años Vi una correcita piano Y gracias a Dios Mi mamá y papá me pudieron comprar el acordeón Y después de ahí arranqué Tocaba el acordeón piano primero Y después pasé a esta acordeoncita Que son de botones Y me gustó porque dijiste Yo la universidad la conocía Porque vine, anduve por acá Di el examen para abogacía Pero después te diste cuenta que claro Si te tira la beta artística Y tenés ese don para la música Y te gusta Y tenés esa pasión Bueno, hay que dedicarse a lo que uno ama ¿No? Sí, sí, así sí Estuve creo en 2017 Y 2016 Esos dos años Estaba probando Y bueno Sí, siempre me gustó el derecho Para estudiar Si Dios quiere En algún momento Por ahí más adelante voy a arrancar de nuevo Sí, sí, porque me gustó siempre Siempre me gustó Pero ahora te estás dedicando a esto profesionalmente Porque a ver, tenés muchos seguidores Métanse, eh Tomás Zacarías Ok Es la cuenta oficial en Instagram Ya cuando te ponen ok Porque es sobroso Porque si no te Viste, ya tenés gente que te hackea Y esas cosas Así que Y a ver Te estás dedicando a esto Ya viajando ¿No? Dando a conocer tu arte Contanos un poco ¿En qué andás? Sí, bueno Andamos viajando mucho Ya estamos por más de 14 provincias Que estamos recorriendo Y vamos filmando Y en cada rincón La verdad que hay cada paisaje En cada lugar En cada provincia Que la verdad que Es como para parar en cada lugar Y grabar nomás Pero sí A la gente le gustan mucho esos videos Y a través de eso Nosotros vamos Expandiendo más Lo que es el Chavameno Vamos poniendo más eso Acá Acá te estoy viendo en un video Junto al tren del Fin del Mundo En Ushuaia Sí, sí, sí Estuvimos ahí Y bueno Después estuvimos en el tren de las nubes También En Salta Que fue muy bien recibido Ese video también Y bueno Y así seguimos Seguimos siempre Llevando como bandera El Chavamé Como siempre pongo en las publicaciones Siempre comento El Chavamé a todos lados Mirá, acá Abajo de una tormenta de nieve Sí Yo no le creo que toque ¿Vos no le crees que toque? No, para mí no O sea que vos pensás Que no lo desafíes No lo desafíes Para mí es un disfraz que tiene Y esto es mentira Porque está Si nos quieren ver también Ponen ahí Radio Universidad Nos pueden ver por streaming Y yo diría Para que cierre la boca Guille Tócate algo Tomás Dale A ver con qué Con qué nos sorprendes Y bueno Vamos a dedicarle a la gente Uno de los temas Uno de los Chavamés más populares Que se llama El Toro Vamos a dedicarle a la gente ¡Gracias! 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 Me encanta, me encanta Qué lindo poder ser testigo De estos momentos Y disfrutar ¿No? De lo que nos está regalando Tomás Zacarías Búsquenlo Para vos que no creías que tocaba Yo ya le hice una historia Y ya lo subí a las mares ¡Vamos! Así que... Ahí está Muy bien Y Tomás Hablabas de mamá y papá ¿No? Como muy agradecido De que te están acompañando Y hoy que te ven ¿Cómo estás creciendo? Y aparte que estás ¿No? Se nota que Que estás en tu piso Y que Y que vas a volar muy alto ¿Qué te dicen hoy mamá y papá? No, le gusta Le gusta mucho Porque bueno Es una música también De la tierra de ellos ¿No? De donde ellos nacieron El Chavamés Es de corriente Pero gracias a Dios Con lo que viene Se habla también Las redes sociales El Chavamés Está cada vez Cada vez más Abarca más lugares Ya la Argentina Ya sobrepasó Todo lo que es la Argentina Porque ya Ahora es mundial El Chavamés Encima que es Patrimonio Inmaterial De la humanidad Así que Claro Ya tiene renombre grande Y Tomi ¿Cuánto tiempo por día Le dedicas a la música? Y estamos Todo el horario que se puede Estamos con el acordeón Sí, sí Siempre, siempre Acá Siempre sale algún tema nuevo O si no también Para grabar algunos videos Eso también Más en los viajes También estamos siempre grabando Y donde se puede Grabamos ¿Y cuántos son En el grupo? ¿En el conjunto? Bueno, en el conjunto Somos tres Somos tres Somos una guitarra Y un bajo Y el acordeón Somos tres Y después, bueno Estamos siempre Grabando Siempre tengo Mis compañeros Amigos Todos esos que están grabando Como un ejemplo Andrés Vázquez Y Johnny también Rodrigo Siempre estamos juntos Así que estamos grabando En cualquier lugar donde se pueda Grabamos Ahí está Algo sale ¿Cuál es tu sueño? ¿Con quién te gustaría Tocar o participar En el escenario? Y hay tanto Ah, tanto renombre Tarraborró Tarraborró Sí Bueno, me hubiera gustado Conocer a Tarraborró Padre Pero sí tuve el agrado También de conocerlo Al hijo A Antoñito Cuando yo era más chico También lo pude conocer Y también Siempre me llega Siempre me llega un mensaje En el Instagram En el Facebook Siempre O comentario En los videos De TikTok Nos comentan Y dicen A esta gente Que no son del rubro Por ahí capaz Que ni siquiera Son hijos de provincianos Ni por ser hijos De correntinos Nada Sino que por ahí capaz Que dicen Yo soy rockero Gracias a tu video Me empezó a botar el chamamé Y empieza a A ver Aparte a veces Por eso No es porque no te gusta Sino porque uno no conoce Y hoy Lo que permite las redes Es esto Es que llegan No sabes a dónde Sí, sí Es así Y siempre nos pasa eso Lo mismo que en las actuaciones En vivo también La gente Por ahí Es la primera vez Que nos ve en vivo Y le gusta Y la verdad Que siempre Tenemos Buenos comentarios Y siempre bien recibido Tanto las actuaciones En vivo Como los videos La verdad que muy gracia Bien Bueno yo quiero que toque Otro tema Que siga Tocada Kilómetro 11 ¿Eh? Kilómetro 11 Sí, sí Como que no Ay lo sé Pido usted Pido usted Se trajo la lista Para pedir Sí, sí ¿Puede ser? Ahí está Tomás Zacarías Está con nosotros Él es de Virrey del Pino Tiene 23 años Y bueno Y acá Vamos a decir Sí, estuvo acá Estuvo acá Por de común acuerdo Yo lo vi Yo lo vi Acá un minuto Sí Y un día me saludó Muchas gracias Y bueno Así vamos a estar Interpretando Kilómetro 11 Para la gente Bueno Es un himno Ya también muy conocido ¿No? El Chavamé Y bueno Justamente eso También voy a hacer un comentario Que estamos con el tema De las Islas Malvinas Queriendo viajar para allá El próximo objetivo Es ese Y bueno Estamos con Queriendo llegar al objetivo De 11.000 comentarios En Instagram 11.000 comentarios Por Kilómetro 11 Estamos queriendo Ah, ahí está Ya saben Entonces, ¿cómo tienen que hacer? Tomás Por Instagram Sí, entra en Instagram Tomás Zacarías OK Y es el primer video Que está anclado Y ahí ya empiezan A sumar los comentarios Y eso Nos ayuda muchísimo Hay que llegar a los 11.000 Dale, dale, dale Bueno Vamos a ver ¡Gracias! 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 Aquí con Tomás Zacarías Que nos vino a visitar Y se quedó Y Tomás ¿Cuál es? ¿No? ¿Qué cosita diferente Le agregás vos Para Bueno Tener hoy esta repercusión Tener ¿No? Esta cantidad De seguidores Y tener este crecimiento ¿Qué es lo que Pone Tomás De diferente A una música Tan tradicional ¿No? Y que lo han hecho tantos Sí Y Nada Le pongo mi sentir A mi sentir Lo que Como me sale el tema Lo escucho Como lo es Kilómetro 11 Como el Toro También que recién Nos interpreté Lo escucho Y bueno Después lo hago A mi forma ¿No? A mi manera Porque bueno Las versiones originales Ya no se pueden Volver a copiar O como quien dice Imitar Ya no se puede Así que eso ya lo hicieron Los grandes músicos Ya hicieron su tema Ahora nos toca Hacerlo de otra manera Y Tomás Ahora más allá De las redes ¿Dónde Te podemos ver? Dijiste que estás Recorriendo el país ¿A dónde te vas? ¿Cómo sigue Esta gira? Bueno Si Dios quiere Vamos a estar en Corrientes Este fin de semana Vamos a estar en Capital de Corrientes Vamos a estar Actuando en vivo 9 de julio Bien Vamos a estar ahí Actuando en vivo Y después el otro fin de semana Vamos a estar en Chaco Y después Tenemos más adelante también Creo que para el mes que viene Vamos a estar por el lado De Santiago del Estero Y después así Recorriendo Vamos a seguir recorriendo Después Esquel Vamos a estar recorriendo así siempre Y acá hay que tenerlo a la Matanza Acá la universidad Para que haga algo Al teatro Tuvimos la peña el otro día Así que En cualquier momento También se arma algo por acá Con mucho gusto Vamos a estar ahí Compartiendo al Chaco Tomás Nos encantó Conocerte Nos encanta lo que haces Y aparte Por eso Hay que ver Lo bueno De tener un músico En vivo Un artista en vivo Es esto Vos estás sintiendo Con él Como la pasión Que le pones A esto Que se nota Que te gusta mucho Y está muy bien Que por ahora Dejes Derecho Para un poquito más adelante Porque se nota Que esto en este momento Es lo tuyo Así que Hay que darle para adelante Y si uno ama algo Seguramente va a encontrar La forma para poder vivir de eso Así que Tomás A seguirlo en las redes Tiene unos videos Tiene unos videos hermosos Y bueno A seguir creciendo Y a seguir volando Y a seguir llevando Una música tan linda Como el chamamé Al mundo ¿Nos vamos con algo? ¿Te parece? Ahí está Y así lo vamos despidiendo A Tomás Zacarías Que pasó por este De común acuerdo Muchísimas gracias Por el recibimiento Y bueno Vamos a hacer un mito más Para que la gente Salga a bailar Ahí está No se suban al escritorio Los trabajos No, no, no No, no, no No, no, no Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca